Que vayan a la página de Facebook y le den like para interactuar y hacer algunos concursos, el link estará en la descripción y también que dejen preguntas en los comentarios para un especial gracias por su apoyo. También quisiera mandar saludos a Los demás saludos irán en un siguiente video, pero todos tendrán el suyo, ya lo saben, así que no desesperen. Bueno, después Sasuke cayó al suelo por la mordida de Orochimaru, Sakura lo habría visto todo y se lanzaría a atacar a Orochimaru, pero este se defendería con un jutsu de fuego, justo cuando Sakura pensaba que todo se había acabado, Naruto la salvaría ya que había logrado deshacer el jutsu de parálisis, Orochimaru quedaría sorprendido por lo que había hecho Naruto así que decidiría probarlo, lanzándose a atacarlo. Naruto dejaría a Sakura en el suelo y justo cuando Orochimaru estaba a punto de golpearlo este lo recibe con un golpe mandándolo a volar, ya que por tanto enojo al ver lo que le hizo a Sasuke sus emociones explotaron y algo del chakra del Kyuubi empezó a controlar a Naruto. Orochimaru sorprendido del poder de Naruto, se lanzaría de nuevo a él para jugar un rato, mientras que Naruto estaba furioso, también se lanzaría al ataque, por un momento Naruto llega a ser un problema para Orochimaru ya que cada vez los ataques de Naruto eran más fuertes. Sakura sorprendida por el poder de Naruto bajo su guardia y fue el momento que aprovechó Orochimaru, atacándola a ella con su jutsu de viento cortante, Naruto rápidamente se interpone recibiendo el ataque, y justo en ese momento Orochimaru se lanza contra él, mordiéndolo y haciéndole la misma marca de maldición que a Sasuke. Naruto termina cayendo al suelo, quedando inconsciente igual que Sasuke, y Orochimaru le dice a Sakura que la dejara vivir solo para que los cuide ya que uno de ellos será su futuro cuerpo y desaparece sin dejar rastro. Sakura rápidamente juntaría a Naruto y Sasuke los cuidaría como en la historia, solo que esta vez ya que la marca de maldición intentaba apoderarse de Naruto, y mientras Naruto se resistía, alguien apareció en el interior de Naruto, esa persona era el cuarto Hokage, Minato, su padre. Mientras tanto Sakura se encontraba cuidando a Sasuke y Naruto que seguían inconscientes. En ese momento llegarían los tres ninjas del sonido por órdenes de Orochimaru para matar a Sasuke y Naruto, Sakura defendería a sus compañero, pero al no ser rival para ella terminaría muy mal herida y la hubieran matado, sino que en ese momento llega Rogle, el cual la salvaría al igual que en la historia pasaría lo mismo, también llegando el equipo de Ino, Chouji y Shikamaru a apoyar, pero no serían rivales, después Sasuke despertaría con la marca de maldición y al igual que en la historia le rompería los brazos al ninja del sonido, Sakura asustada, ya que el no era el Sasuke de siempre y su chakra se sentía malvado. Naruto mientras estuvo inconsciente conoce a su padre en su interior el cual le quitaría a Naruto la marca de maldición desde adentro, también Minato le contaría el por qué sello al Kyuubi en él y que esperaba que algún día lograra usar todo su poder también sobre el tipo de la máscara con el que se había enfrentado en el pasado, y que tenía que regresar al campo para salvar a su amigo. Justo cuando Sasuke estaba a punto de atacar al segundo ninja del sonido, Sakura gritaría, No, Sasuke, detente. Sasuke seguiría con su ataque, pero Naruto al escuchar el grito de Sakura, se levantaría y detendría el ataque de Sasuke. El ninja del sonido dejaría su pergamino y se llevaría a sus compañeros. Mientras que Sasuke se enojaría con Naruto por haberlo detenido y lo golpearía, Naruto le diría que se detenga, que está siendo controlado por la marca, a lo que Sasuke le diría que diría que si está siendo controlado le gusta, ya que ahora tiene un gran poder para cumplir sus metas y empezarían a pelear entre ellos. Sasuke iba ganando la pelea ya que Naruto solo estaba esquivando sus ataques, pero Sasuke lo logró acorralar y así tomó la ventaja de la pelea. Sasuke estaría golpeando a Naruto que estaría en el suelo y Naruto aprovecharía la oportunidad para hacer un sello de parálisis en Sasuke. Una vez que Sasuke quedó paralizado, Naruto usaría sus clones de sombras para sellar la marca de maldición de Sasuke, con un sello más fuerte que el de Kakashi. Después de sellar la marca de maldición, Sasuke perdería el conocimiento por un momento y al despertar les pediría una víscula a Sakura y Naruto. Después de eso ellos se darían cuenta que ya tenían los dos pergaminos para pasar el examen y se fueron directo a la torre, llegando sin problemas. Después de eso empezarían las pruebas preliminales, los combates serían igual que en la historia, pero diferentes las peleas. El primer combate sería entre Sasuke y Yoroi, todos tenían meído de que la marca de maldición lo controlara ya que no sabían que Naruto la había sellado, y por poco no lo dejan pelar. La pelea comenzó. Yoroi logra atacar a Sasuke por sorpresa y absorbe su chakra, mientras que Orochimaru espera que Sasuke use el poder de la marca. Sasuke patea a Yoroi y activa su Sharingan, Yoroi ataca nuevamente a Sasuke, pero este esquiva sus ataques y contraataca con su Jutsu llamas de Fénix. Yoroi logra evadirlas, pero Sasuke solo lo había usado para distraerlo y atacarle con su ráfaga de leones, con la cual ganaría el combate. Orochimaru quedaría asombrado por la pelea de Sasuke, mientras que Kakashi iría por Sasuke para sellar la marca de maldición, pero al llegar a la otra habitación se daría cuenta que ya tenía un sello, lo cual lo sorprendió mucho, y después de que Sasuke le contara que Naruto fue, quedaría más sorprendido. Orochimaru había escuchado que Naruto le selló la marca a Sasuke y eso haría que Naruto llamara más la atención de Orochimaru, mientras los combates seguían dándose de forma igual que en la historia. Justo cuando Kakashi y Sasuke iba de regreso a ver los combates, se encontrarían con Orochimaru, el cual le diría a Sasuke, que se siente Sasuke, que el mocoso que antes era un payaso hoy sea mejor que tú, yo puedo hacerte más fuerte y darte el poder que deseas. Kakashi haría su cuchilla relámpago para atacar a Orochimaru, pero él desaparecería sin dejar rastro alguno, mientras que Sasuke se quedaría pensando lo que dijo Orochimaru, y se enojaría porque Naruto era más fuerte. Mientras el combate de Naruto contra Kiba estaría a punto de empezar. Ya frente a frente Naruto y Kiba, antes de empezar a atacarse, Kiba le diría a Naruto que perderá, que es un perdedor, un inútil y que él sí será Hokage. Justo cuando Kiba le dijo esas cosas a Naruto iban regresando Kakashi y Sasuke, alcanzando a escuchar todo. Naruto se encontraba callado con la cabeza baja. Kiba junto con Akamaru se lanzarían a atacar a Naruto, justo antes de golpearlo Naruto dice, yo no soy nada de eso. Yo soy Naruto Uzumaki, el próximo Hokage, y logra golpear a Kiba y Akamaru, con una patada, para elevarlos en el aire como el loto, pero en ese momento Naruto hace su jutsu multiclones de sombras, invocando a más de mil clones en el aire, todos gritando Uzumaki ráfaga y golpeando a Kiba y Akamaru. Después de ese ataque la victoria sería para Naruto. Naruto. Todos sorprendidos por su poder ya que no esperaban que fuera tan fuerte. Naruto festejaba su victoria, mientras que Sasuke por dentro se alegraba por Naruto, pero también le daba coraje que él fuera cada vez más fuerte, dejándolo atrás. Después de eso las otras peleas serían igual que en la historia y la prueba llegaría a su final. Después de eso Naruto iría con Kakashi, para que lo entrenara para la parte final del examen Chunin, pero él le diría que no podía, pero que le había conseguido a un maestro mejor, y en ese momento aparecería Jiraiya frente a Naruto. Bueno esto es todo por este video, espero les haya gustado, si fue así espero dejen su like, y esta vez traerá la siguiente parte muy pronto y más videos. Gracias a todos por su apoyo y por todo, en serio son los mejores, estamos a nada de ser 3000 suscriptores, muchas gracias son los mejores en serio. También ya saben que si son nuevos, pueden suscribirse y ver los otros videos. Bueno que tengan un gran...